Música Nuestra trayectoria después de 46 años es bastante dilatada con numerosos éxitos por Sevillanas, canciones no olvidarnos también de la primera grabación que se hace del himno de Andalucía tenemos la gran fortuna o la gran suerte, no sé cómo llamarlo de que la hiciéramos Amigos de Ginés Música Es una forma de cantar diferente porque había ya estilos definidos en Sevillanas con otros compañeros de profesión que cada uno tenía en su estilo y nosotros pues cantamos como se suele decir rezamos cantando o cantamos rezando Cualquiera que nos oiga tenga la suficiente fe como para seguir y que seamos ejemplos para que sigan trabajando por la idea y por la ilusión que tienen que eso es muy importante eso es lo que nos mantiene todavía aquí a San Artigo todo se va terminando todo se va terminando como un sueño que se alea pero la blanca paloma y en mi corazón se queda juntos sumamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!